Jesús Bermúdez, ministro del MIFIC, aclaró que el sector azucarero está buscando nuevos mercados para exportar la cuota de azúcar que se le retiró a Nicaragua desde la OMC. Esta es una cuota de la Organización Mundial de Comercio. No tiene nada que ver con la cuota que tenemos en el CAPTA, que es de 29.040 toneladas métricas. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, nuestra industria azucarera puede seguir exportando a los Estados Unidos la cuota CAFTA, que es de 29.000 toneladas métricas. Y además, seguir exportando a los Estados Unidos, que ellos aducen que hay excelentes precios, sin trato preferencial, pagando solamente un arancel específico de 14.60 dólares por tonelada, ya que 170.000 toneladas que se exportan a los Estados Unidos son exportadas por ellos a los Estados Unidos sin trato preferencial. significa que las 22.114 toneladas que no pueden exportar con cero arancel a los Estados Unidos bien pueden importarlas bajo ese otro tratamiento, pagando los 14.60 dólares por toneladas métricas. Ahora, aparte de eso, hay otros mercados preferenciales que podrían también exportar nuestros azucareros. Esos mercados preferenciales son, por ejemplo, Corea del Sur, Bulgaria, el Reino Unido, Chile, que no se están aprovechando. También hay otros mercados no preferenciales que sí ya se está exportando hacia ellos y con buenos precios también, como Haití, Perú, Costa del Marfil, Ghana y Colombia. Es decir, hay mercados para poder colocar esa azúcar que no podemos exportar con trato preferencial a los Estados Unidos, aunque sí la podemos exportar con trato no preferencial, pagando un arancel de 14.60 dólares por tonelada métrica. Como les dije, 170 toneladas de las que exportamos a los Estados Unidos son exportadas bajo trato no preferencial. Es decir, pagando esos 14.60 dólares por tonelada métrica, lo cual hace también competitiva nuestra azúcar. Si no, no estaríamos exportando esas 170 toneladas métricas a los Estados Unidos. Explican que apenas corresponde al 5.94% del total exportado a nivel mundial. En el tratado que vamos a negociar con China, pues pretendemos también nosotros negociar un acceso para nuestra azúcar. Así que por ahí también tendrán un mercado adicional para poder exportar esas toneladas métricas. Ahora, ¿cuánto significan estas 22.114 toneladas métricas del total exportado al mundo de azúcar por nosotros? Significa 5.94% del total. Es una pequeña parte que bien puede ser colocada en otros mercados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.